¡Suscríbete! He creído olvidar el pasado y aún no he encontrado en mis ojos amor Ese fuego que vive en mi alma y no logra apagar de ser He creído olvidar el pasado y aún no he encontrado en mis ojos amor Ese fuego que vive en mi alma y no logra apagar de ser Esta energía inesperada y eterno convención de amor Y mi amor si nunca está helado en tu corazón Esta energía inesperada y eterno convención de amor Y mi amor si nunca está helado en tu corazón Dime que es lo que he pensado porque te he robado a mi corazón Que dejaste de ver el veneno de este loco amor Dime que es lo que he pensado porque te he robado a mi corazón Que dejaste de ver el veneno de este loco amor Esta energía inesperada y eterno convención de amor Y mi amor si nunca está helado en tu corazón Esta energía inesperada y eterno convención de amor Y mi amor si nunca está helado en tu corazón Esta energía inesperada y eterno convención de amor Esta energía inesperada y eterno convención de amor Y mi amor si nunca está helado en tu corazón Y mi amor si nunca está helado en tu corazón Dime que es lo que he pensado que dejaste de ver el veneno de este loco amor Dime que es lo que he pensado porque te he robado a mi corazón Que dejaste de ver el veneno de este loco amor Desde la energía inesperada y eterno convención de amor Y mi amor si nunca está helado en tu corazón Desde la energía inesperada y eterno convención de amor Y mi amor si nunca está helado en tu corazón Jameis, Jameis Jameis, Jameis